Por la verdad que es un día muy importante porque se concluye una etapa más de esta Vía Rápida Bicentenario con esta apertura de este primer carril del puente Morelos-Tellez Cruces. Es una obra muy importante porque precisamente ya la Vía Rápida Bicentenario, desde la Antorcha prácticamente hasta el distribuidor Juan Pablo II, ya existe una fluidez. Entonces enhorabuena, felicidades, porque la obra estaba programada para terminarla en junio y ya estamos abriendo el primer cuerpo precisamente en los primeros de marzo. Estamos seguros que en abril ya estará completamente abierto este puente y así se irá rompiendo récord Luis, haciendo los puentes más rápidos y bien hechos de todo el país.